hola amigas amigos saludos vamos a afrontar una precaución una nota precautoria se suele decir a veces precaución caución cuidado pre previo y es que para todos estos vídeos que estamos tratando vamos a tratar en esta lista de reproducción quisiéramos dar una nota precautoria así nos estamos acordando me estoy acordando de este libro de roger lenaers verdad otro cristianismo es posible él en su al comenzar del todo hay un párrafo en la final de su introducción que dice amigo amigo lector no leas este libro si no tienes ningún problema con la iglesia católica romana le está escribiendo a católicos romanos con su manera de pensar y de hablar con su código de conducta si no tienes ningún problema con su doctrina y su forma de aparecer en público o con la manera como ella se hace visible y audible hacia el exterior y hacia el interior léelo solo si encuentras que en la iglesia católica la cosa no puede seguir tal como va y te gustaría saber cómo debería ir de lo contrario te vas a enojar y no poco pues quisiéramos decir eso también al comienzo de esta lista de reproducción no atento lector o atento persona atenta persona que vas a ver estos vídeos no lo leas el libro no veas estos vídeos no asumas esta serie esta lista de reproducción si de verdad no te interesa si de verdad estás tranquila estás tranquila una persona que está tranquila en su fe no tiene ningún problema y está tranquilo con su teísmo y sus antiguos paradigmas y no pasa nada pues sobre todo si además está convencida y cree que eso debe ser y que no hay ningún problema entonces mejor no no sé no seguir adelante no entrar en este camino lee estos este libro lee este vídeo solo si estás creyendo que realmente aquí pasa algo algo serio si has oído campanadas de que esto es unos nuevos paradigmas que suponen realmente algo rupturista y una nueva forma de y que es seria la ruptura no y en ese sentido pues queremos decir que no pasa nada si no si no estás seguro de que esto te va a venir bien o si sientes cualquier malestar échate para atrás porque no es nada grave no es que queramos salvar a nadie y decir hoy si usted no escucha esto se ha perdido y si usted no pone en práctica esto de los nuevos paradigmas o usted está perdido está con no 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 pretendemos salvar a nadie sino humildemente compartir dudas que hemos tenido que tenemos y que tienen otros y hablar sobre ellas por si alguien nos puede servir verdad en cierto sentido fíjense que no existe la verdad no existen muchas verdades muchas formas de ver y de captar y de sentir y de comunicar la verdad no existe una verdad ni tampoco la tiene la iglesia ni las iglesias no no hay una verdad revelada que ya con eso pues claro como lo ha dicho dios pues no hay nadie que tenga que decir nada porque está escrito está escrito en la biblia entonces no ya está escrito en la biblia quedamos eximidos de cualquier búsqueda de cualquier duda de cualquier nueva reformulación no es así la cosa bueno pero si usted la pensar así pues déjalo no se preocupe no es este los vídeos que no son estos los vídeos que usted necesite no aquello que decía marchado antonio machado tu verdad no 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 la quiero gratuit tu verdad guárdatela yo quiero la verdad no tu verdad sino la verdad ven conmigo a buscarla eso queremos hacer vamos a compartirla y a buscarla pero no crean ustedes que nadie les debe enseñar cómo hay que pensar no esto es una forma y es bueno compartirla para que cada uno decida si usted no se siente bien déjalo a un lado no bien entre paradigmas diferentes es difícil dialogar eso lo dice la epistemología en otro momento lo trataremos no si yo lo veo todo de una manera y esta es mi forma de pensar y esta es persona me viene con otra forma de pensar porque tiene otros paradigmas es casi imposible entenderse hay que hacer un esfuerzo hay que tender puentes hay que dirimir diferenciar distinguir para ver qué es lo que queremos decir y qué es lo que nos estamos diciendo y qué es lo que nos puede iluminar entonces esto nuestro es una oferta modesta y además muy humilde si no te sirve déjala pero no sufras por eso esto no es grave no es importante es una oferta humilde para quien quiera compartir si no necesitas esto déjalo tranquilo no hay ningún problema gracias